Cada cierto tiempo, en algún lugar del mundo, nace una persona con un talento único, una voz extraordinaria. Ahora es tiempo de encontrar una nueva leyenda. Su imagen, edad y actitud no nos importa. Solo buscamos la mejor voz. En este programa vamos a encontrar el mejor de Chile. Buenas noches, esto es El Mejor de Chile. Soy Julián Elfenbein y acá solo nos importa tu voz. Durante meses hemos recorrido todos los rincones de nuestro país en búsqueda de la mejor voz. Su ocupación, físico o sexo no nos importó. Nuestra misión, encontrar el mejor de Chile. Solo uno, quien llegue al final de esta carrera podrá ganar un gran premio de 20 millones de pesos. Para encontrar a la mejor voz, salimos a buscarla. Recorrimos todo Chile y cada rincón de nuestro país. Nuestra única misión es descubrir el mejor de Chile. Nuestros tres coaches representan a grandes estrellas de la música en Chile y el extranjero. Su música ha sido publicada en 16 países. Animadora del Festival de Viña del Mar durante cinco años consecutivos. Gran intérprete y compositora, la gran Miriam Hernández. Jurado del Festival de Viña del Mar del programa Operación Triunfo en España y Lluvia de Estrellas en México. Hijo del famoso cantante Diango. Actuó en la Casa Blanca junto a artistas de la talla de Gloria Estefan, Juan Luis Guerra y John Secada. Productor, gran compositor e intérprete desde España, Marcos Yunas. Ovacionado en el Festival de Viña del Mar por 15.000 personas y ganador de la máxima cantidad de premios de este certamen. Por su disco Américo a morir, en un mes obtuvo Disco de Oro, el gran Américo. En esta etapa del programa les mostraremos las audiciones de nuestros 45 seleccionados por nuestros tres coaches, como los mejores de Chile. Para avanzar y llegar a las galas, ellos deberán enfrentar a un jurado. Pero no cualquiera, el jurado más grande del mundo. Dividido en estas tres graderías que representan transversalmente a toda la población de nuestro país. Para que un cantante avance, más del 60% de las personas de cada gradería deberá votar que sí, usando las botoneras que tienen en su poder. Si una gradería del jurado se gira, significa que a la mayoría le gusta lo que escucha. Pero para que el participante avance, deberán darse vuelta las tres graderías. La voz es todo lo que nos importa. Por lo tanto, el jurado no podrá ver la cara de los postulantes. Sin saber cómo son físicamente, nuestros tres coaches, Marcos Yunas, Mille Mernández y Américo, han seleccionado a las 45 mejores voces de nuestro país. Vamos a utilizar el espectáculo para sorprender a Franco. Está convencido de que su papá se ganó unas entradas para el concierto. Lo voy a llamar al escenario y va a ser en el mismo escenario que lo voy a invitar para que sea parte del mejor de Chile. Así que esperamos que resulte. Estamos con todas las ganas y tenemos todo diseñado para sorprender a Franco. Ahora están en mi garrafa. ¡Americo! 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 ¡Lágrimas que duelen y aromas de nada! Es una sorpresa Aquí con el público de Sockland De visos que está Franco Figueroa Que está por ahí Yo no sé quién es Franco ¿Está Franco Figueroa por aquí? ¿Franco eres tú? Ven, Fleta, ven Ven, Fleta Muy pronto por TNN Va a haber un programa que se llama El Mejor del Chino Y voy a ser parte del programa Soy uno de los coals Y escuché a Franco Y quiero que Franco sea uno de mis dirigidos Quiero invitarlo al programa Y que teníamos una sorpresa Este es el objetivo de ser El mejor de Chile Sí, lo voy a decir Nunca pensé que estar con Américo Que un hombre que tiene una carrera preciosa En Chile sigue genial Estoy realmente feliz Ahora entiendo que yo me grababan tanto Cuando Américo me llama Sentí una emoción gigantesca De verdad Nunca jamás en mi vida voy a olvidar este momento Me alegra mucho de que Franco esté conmigo Porque tiene una voz muy especial Eso lo identifica, lo hace único Y te prometo que eso también provoca mucho en la gente Y estoy feliz porque cada momento tengo puros pupilos buenos Puros niños Con talento Gente muy capacitada Y por supuesto con muchas posibilidades de ganar De verdad lo encuentro un honor Porque lo reconozco como uno de los mejores cantantes de Chile Y de verdad para mí Como cantante Es una experiencia hermosa Para poder aprender todo lo que tenga que aprender Me enriquece el corazón De verdad Franco ¿Cómo estás? Quiero que a Franco Regalemos la energía Y si ustedes les pueden entregar unas palabras Que van a ser muy importantes y necesarias para él Está genial yo Bueno, papá, Franco Yo feliz De esta oportunidad que Dios le da Y poder estar en TVN Y lo que Dios le está regalando a Franco en este momento Yo, feliz Y sea lo que él diga Ahora sí, ahora sí Vamos, fuerza Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna Ese es mi testigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Un chico que vale de verdad Que tiene capacidad de emocionarse Tiene capacidad de encantar Y te lo mereces todo Tiene gente maravillosa Tiene una tremenda voz Y regalada por el de arriba Así que le estás haciendo caso Por eso te premio Esta voz es una voz expresiva Con fuerza Creo que lo voy a ir a buscar Pero me parece que no está en Santiago Da igual Vamos a verlo en mitad Nos hemos puesto de acuerdo Con la gente de la Teletón En Valparaíso Y ellos van a ser Los que nos van a ayudar Joana va a cantar en un evento interno Y nosotros Vamos a parecer de sorpresa Como siempre Ya partió el show Joana Oya Neder Cantando La oigo ya Qué nervios Tengo que parar Quietos Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Yo vengo de Santiago Porque estoy trabajando Para un programa nuevo de televisión De TVN Que se llama El mejor de Chile Y vengo buscando a alguien Que se llama Joana ¿Vienes tú? Creo que te mereces todo el mundo Creo que todos estamos de acuerdo en ello Sí Yo te he escuchado cantar Cantas increíblemente bien Y estoy buscando al mejor de Chile Gracias Y me gustaría que tú fueras El mejor de Chile Que estuvieras en mi equipo ¿Quieres participar conmigo en el programa? Sí Cuando vi aparecer a Marcos Yuna Fue como increíble No lo podía creer Estaba emocionadísima Nerviosísima La verdad es que No me lo esperaba Porque de verdad Nadie, nadie, nadie Nadie fue a la televisión Entonces fue una sorpresa Pero increíble Me ha llevado una gran impresión De que alguien Que ha pasado lo que ha pasado hoy día Pueda cantar así Y tener la ilusión Y las ganas de tirar para adelante Como ella tiene Mi nombre es Joana Olleneder Tengo 33 años Y nací con una malformación congénita Llamada mielomeningocelo Lumbar severa Esta enfermedad consiste En una lesión A la médula del hueso Mi primera operación Fue a los 15 días de nacida Y la última Fue a los 18 años En total fueron 7 operaciones En las cuales intentaron Corregir mi lesión Corriendo el riesgo De tal vez no volver a caminar Nunca más Los años que yo estuve En la Teletón Los recuerdo como Como una etapa muy especial Y muy importante también En mi vida Ya que logré Volver a caminar Y no solamente Caminar de nuevo Sino que empezar a vivir de nuevo Sinceramente Nunca me proyecté casada Yo siempre pensé Que iba a ser una Una labor media complicada Pero la vida nos da sorpresa Y tuve la suerte De encontrar un Un buen marido Con el cual ahora Formo mi familia La llegada de mi hijo Fue un milagro a mi vida Fue Fue un milagro Porque en realidad Mi embarazo Fue súper complicado Él nació prematuro Y Corría hartos riesgos Pero Quise hacerlo Porque Creo que Uno se casa Para formar familia Y Creo que En este momento Yo ahora lo veo correr Lo veo Lo veo feliz Te juro que olvido Todo, todo, todo Lo que pude haber sufrido En el embarazo Cada vez que él me abraza Y me dice Mamá Yo creo que Eso me llena Me llena la vida La fortaleza de Johanna Es lógicamente Mental Ella tiene una fortaleza mental La prueba de bombas Nos lo ha demostrado Lo está demostrando Voy a ir a representar Con orgullo A todos los discapacitados De Chile Que nosotras Que nosotras Sino tenemos talentos Que nosotras Sí podemos Y que voy a ir A representar Igual en mal Con todos los discapacitados ¡Gracias! 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 ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito Saber ¿Qué será de ti? Cambiaste Sin saber Toda mi vida Motivo de la paz Que ya se olvida No sé si gustó Para estar feliz Para estar feliz Para estar feliz Que el tiempo corre Y no se para La vida no será De la paz No necesitamos Saber ¿Qué será de ti? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Eres un ejemplo para todos. ¿Has visto a la gente de pie aplaudiéndote? Solo te escucharon cantar. Solo te escucharon cantar. Lo demás daba igual, nada. Muy bien. ¿Qué significa esta patria, amor? Significa mucho. Muchísimo. Mucho, mucho, porque aquí de verdad la gente valoró lo que oyó. Y eso de verdad se agradece. Y oyó una maravilla. Muchas gracias. Me gusta mucho su voz, me sorprende su falsete, tiene una voz fresca. El supuesto que lo voy a ir a buscar para que sea parte de mi equipo es mi mejor destino. Mi nombre es Luis Fernando y soy de la décima región de Los Lagos, de Calbuco. Y me vine por el concepto de trabajo. El trabajo se echa a perder en un cierto tiempo. En cierto tiempo, el tiempo de vaca gorda y en cierto tiempo la cosa recae. Uno arranca de los lugares donde hay pocas oportunidades de trabajo. Trabajar en la construcción es bastante duro. Mucho sacrificio. Pasa mojado, o sea, en la humedad. Está exponente al resfrío y a todas esas cosas. Sin embargo, siempre hay una lucecita de esperanza. Y bueno, esa lucecita de esperanza es la que uno trata de rescatar aquí. Van a llamar a Luis Fernando, que no sabe nada, por supuesto, para darles la sorpresa. Adelante. A usted lo está esperando, ¿cierto? Usted no ha tenido un muy buen comportamiento últimamente. ¡Ah! Vengo atrás de la sorpresa y la noticia de Fernando que quedaste seleccionado para trabajar conmigo en el equipo. Y en el mejor de Chile. ¿Te imaginaste cuando te llamaron? ¿Qué sentiste? No, que se ve bien abortado y se sienta abortado. Es un chico que le gusta la música, que se le nota, que cuando canta se convierte en otra persona. Esa es una fortaleza porque cree en lo que está haciendo, vibra con lo que está haciendo. La música para mí, o sea, no es todo, es mi alegría. Cuando estoy triste, la música me alegra. Cuando siento demasiada tristeza, también me siento bien con la música. Sé que la competencia está muy dura, que hay bastantes personas que son muy buenas. Y eso, vamos a tratar de dar lo mejor posible de mí. Me pareció muy entretenido disfrutar un poquito con él, cómo es la dinámica que se genera en la construcción. Sus compañeros de trabajo muy alegres, echando bromas, cantando. Quiero que mantengan esa misma alegría y se entusiasmo para apoyar a este compañero de ustedes en el mejor de Chile. Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Es tu hermana. ¿Estás nervioso? No, nervioso no. Ah, no, estás tranquilo. Sí, Viola. ¿Viola? Sí, Viola. ¿Con ganas de ganar y demostrarle a la gente que tú eres un gran cantante y que podías llegar a ser el mejor de Chile? Sí, sí, sí. Adelante, pase. Partió. y yo Quise decirte Lo que yo no quería saber Créanme Tenía miedo sin ti Tú, tú Me enseñaste Intentarme al atras Ah, la verdad Realidad La verdad Mi vida yo Trataré de darme La luz de tus ojos Brilla, 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 brilla Brilla, brilla, brilla Eres un aire Lumbra mi corazón Vamos, Luis Fernando No puedo creer De verdad que no puedo creer Tienes que irte tranquilo Aquí no se termina la vida Es una oportunidad que ya tuviste De mostrarte Y seguir porque cantas precioso Vale, gracias De verdad, mi amor Que te bendiga El último intento en todo caso No, no es el último intento Tienes que seguir porque cantas lindo Ok Sí Ya, mi amor Participa desde tu casa Por un premio de 100 mil pesos En el mejor de Chile Solo debe responder correctamente La siguiente pregunta ¿En qué año Américo Se presentó por primera vez En el festival de Viña del Mar? Alternativa A 2012 Alternativa B 2010 Envía como mensaje de texto Tu alternativa A o B Al 7777 Y participa hoy Por un premio de 100 mil pesos Amigos, vengo a buscar a Florencia Cobus Que solamente tiene 15 años Pero tiene una voz angelical Mis cómplices son toda su familia Y cuando digo todos, son todos Incluido al pololo Y le tenemos preparado todo un cuento a Florencia Acompáñame Bienvenido, adelante Permiso, permiso Sí La idea es que aquí vamos a recibir a la Flo Y vamos a preparar algunas cosas ricas Para recibir a la Florencia Así que si quieres nos ayudas Y preparamos todo el ambiente Para recibir a la Florencia ¿Les parece? Momento, yo necesito sacarme una foto Porque yo me tengo que ir a buscar a la Flo Así que yo no me la pierdo Tú quedas de dueño de casa Gracias La familia de Florencia es exquisita Muy divertido Muy cariñosos también Simpáticos Y bueno, están todos ahí Muy orgullosos Muy contentos con esta sorpresa Te vengo a buscar a ti, Florencia Te escuché cantar Quiero que seas parte de mi equipo Y parte de El Mejor de Chile No sé qué te parece ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dices que sí? ¡Mantá! 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 Cuando entré a la casa Que como congelaba Porque nunca esperé Que me abriera la puerta médico Que estuviera tomando once Y comiendo torta conmigo En el link de mi casa Entonces fue Como una sensación Como muy grata Muy... Fue como... Me sentí como muy feliz Cuando falleció Cristian Mi primer marido El papá de la Flo Fue un golpe terrible Para todos Esta fue una noticia abrupta Él se fue a un turno de noche Era médico Y ahí vino todo El... ¿Cómo le explicas a un niño? Cuyo papá salió un día domingo Y se despidió Y el día lunes No llega A los diez años Mi papá falleció De... De un problema al corazón ¿El 2007? Y en el fondo Como que todavía no es como tema superado Porque cada vez que me preguntan cosas Me como que igual Me hago mucha pena Porque este año ya se cumplen cinco años Desde que falleció Fue muy difícil El poco tiempo que pudo compartir Fueron solo diez años con su papá Y en la vida de una persona Diez años Se hace nada Y con mucho apoyo Con mucho cariño Con mucho amor Decidimos los que quedábamos juntos Seguir adelante Y emprender una nueva vida Y eso fue como un día para otro Fue... Fue como muy... Muy rápido todo La casa se llenó de gente Gente entrada Gente salida Cristian era una persona muy conocida Y muy querida En Puerto Varas Y en Puerto Monta Entonces Todo esto fue Un duelo No solo familiar Yo te diría que también Un duelo a nivel de localidad De ciudad No sé En el fondo Es como aprender a saber Que aunque ya no esté acá Igual uno como que no puede recordar Y como mantenerlo vivo A través de los recuerdos Y las memorias Ojalá podamos canalizar Estos sentimientos En un modo de expresión Que sería el canto Y que ojalá Estos sentimientos también Hacia el recuerdo Hacia el cariño del papá Se transmita a través de su voz Y logre cautivar A todo el público de Chile Si mi papá O sea si estuviera acá Hubiera estado muy feliz Porque a él también le gustaba Le gustaba mucho la música De hecho tenía un grupo En Puerto Varas Y tocaba con su amigo Y Y hubiera sido como muy emocionante O sea como que me emociono mucho Al pensar como Se hubiera puesto Y él de feliz Por Por todo esto Qué guapa ¿Dónde está Florencia? Digo yo ¿Quieres dedicarle a alguien especial Este momento? Sí Hágalo Hágalo Porque este es el momento A mi papá ¿Se lo quiere dedicar a él? Que yo sé que está Aquí Muy feliz En alguna parte apoyándote Seguro que está aquí Apoyándote como siempre Pero vamos con todo Ya vamos con todo Y entendamos que esto Es una oportunidad preciosa Pásalo bien Disfrútalo Tiene a tu familia Y a tu papá también Que te quieren mucho Que te acompañan Y que están disfrutando De este momento Que te ganaste tú Vamos 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 Desde muy niña siempre actué Con timidez Con el miedo de decir Todo de una vez Tengo un sueño en mí Que brillando está Lo dejaré salir Por fin Tú sabrás Lo que soy es real Soy exactamente la que debo ser hoy Es que la luz brilla en mí Ahora sí Ahora sí sé que soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Eres esa voz que habita en mí Por eso estoy cantando Quiero encontrarte Voy a encontrarte Eres lo que nace en mi canción Dentro de mí Quiero encontrarte Voy a encontrarte Lo que soy Es real Soy exactamente La que debo ser hoy Deja que la luz Brille en mí Ahora sí Sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Te sentimos inspirada Te sentimos muy concentrada Costó que la abrera y los ojos Y que la gente disfrutara De esos ojos maravillosos que tiene ¿Sentiste al papá? Sí ¿Se lo quieres volver a dedicar esto a él? Vale Estoy caminando por los pasillos de ETBN Porque me toca sorprender hoy A un muchacho de 22 años Que se llama Juan Pablo Sobal Y voy a juntarme con Jeff Philippe Porque quiero pedirle el favor De que me ayude en esta sorpresa Vamos a hacerle creer Que él va a participar En un casión de calle 7 Y de ahí voy a sorprenderlo Diciendo lo que ha quedado En el mejor de Chile Esta es la oficina de Jan Philippe Hola Jan Philippe ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un mundo yo también Muchas gracias Qué rico verte Te cuento Lo que pasa es que estamos haciendo Cuidado el mejor de Chile Y resulta que hay un participante Que quedó seleccionado Queremos hacerle creer Que está participando En un casting de calle 7 Y de repente entro yo Con, no sé Lo haces cantar Entonces yo me voy al switch Ya Para saborearme todo esto Ay No, no de mala Mira No, no de mala Bueno, ya estamos Todos sentados ahí Esperando Que lo van a probar Y él va a entrar Al set En este minuto Y vamos a ver Ahí, entró Entró, entró Mira ¿Me es Philippe? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo estáis? Hola Oye, Juan Pablo Mira El programa siempre consta De dos aristas O dos veredas Súper claras Una es la competencia física Y la otra Vendría a ser El área como más crónica Más lúdica Que son las notas Por ejemplo Yo te digo que a la cámara Pongáis la cara más fea Que se te puede ocurrir Mira tú No aguanto más Lo voy a ir a salvar Y le voy a llevar La sorpresa Ya ¿Alguien tiene una guitarra Que pueda traer? ¿Quién pidió esa guitarra? ¿Tú pediste esa guitarra? Quiero contarte Que tú has quedado seleccionada Para ser parte de mi equipo ¡Bien! Me he impactado Es que me sentía como Como que por un lado decía Me están agarrando para el deseo Y por otro decía Están enojados Porque en el fondo Yo venía a cantar Y cuando veía a Miriam Me dije No, no puede ser Me quedé pegado Como no sabía qué hacer Es un chico Con mucha fuerza Muy dinámico Se nota que es un chico Que sí Valora tremendamente La oportunidad Y que está feliz Que está con ganas Pararse ahí No creo que sea fácil Con mucha gente En la televisión Soy muy perfeccionista Soy muy Entonces si no veo algo como No sé Como que todo va bien Como que digo No, no importa Entonces Llevo a un estrés Que de repente No me permite Dar mi 100% Mi seguridad Se refleja también En el amor En lo que es En el tema de relaciones Por ejemplo Yo nunca pololeaba Yo no estoy Acostumbrado A asumir riesgos Siempre En el fondo He tenido un poco de miedo Sé que es por inseguridad Nada más Pero creo en mí Pero creo en mí Yo sé que puedo ser capaz De lograr mi sueño Juan Pablo Mi amor Venga para acá Tiene que respirar Respiremos profundo Así de repente Respiremos y Y baja Concéntrate Que estás en un estudio De grabación Y que solo importa Que tú cantes bien ¿Quieres que te acompañe Al escenario? O quieres ir solito Lo que tú quieras Ya vamos Vamos Ok Aplausos 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 A veces los nervios juegan malas pasadas, pero tú tienes que sentirte un ganador porque eres un chico valiente, porque eres un chico lindo, porque tienes toda una vida por delante. Aquí no se termina la vida. Sigue luchando por tus sueños porque tienes el talento. Por favor, no dejes de luchar. No, no, para nada. Y tienes una familia maravillosa, abraza a tus amigos. No se acaba. Fue muy triste, en verdad. Los nervios me comieron, me mataron. Bueno, mi trabajo acá, en el Hotel Intercontinental. Ya llevo un largo periodo acá. Llevo 11 años trabajando en este hotel. Con mi papá siempre trabajamos juntos. Desde que tengo 15 años estamos en esto de la música full. Es él quien me lleva siempre a todas partes. Él es como mi jefe. Siempre pensé que yo iba a contar a mi príncipe azul, pero lamentablemente con esta persona que yo pensaba que como era mayor, me iba a tratar mejor, iba a ser dulce, iba a tener un buen futuro lindo, una familia linda. Me di cuenta que finalmente no podía ser. La verdad, fue horrible. Hubo un día en que se volvió loco. No sé, me agarró, me apretó, me fue muy fuerte. Me dijo, yo no quiero que cantes más con tu padre. Y última vez que tú me levantas la voz. Y no sé qué. Y ahí yo quedé, pero jamás, nunca un tipo me había hablado así. Y me dio miedo el hecho de ir a denunciar. Porque además yo decía, miércale, voy a denunciarlo y voy a tener que encararme, ¿cachai? A él y estar en la misma sala con él, denunciar. Mira, sería horrible. Yo a las mujeres que están viviendo violencia en estos minutos y como que no quieren darse cuenta un poco de la situación. La verdad le diría, si tienen hijos, que piensen en sus hijos y que al mirarse al espejo y se vean de repente moreteados o ya les duela el cuerpo porque las agarran tan fuerte o que tengan el miedo constante de que este personaje las puede estar ahí acechando para golpearlas, no sé. Que sepan sacar el coraje y que paren con el tema de alguna u otra forma. De repente denunciándolos o de repente darle un paralelo a la situación y ellas mismas resolver el tema. De que he tenido mal ojo en las relaciones, he tenido harto mal ojo. Ya empezó el show de la Francisca. Vamos a ver qué pasa. Para que tú me vas con mi amor. Gracias, maestro. Te he venido a buscar porque quiero que tú participes en este programa que es el mejor de Chile porque te he escuchado cantar y cantas maravillosamente bien. Y quiero que participes conmigo en el programa. ¿Quieres venir? ¿Sí? Yo creo que puedo llegar a ser la mejor de Chile. ¿Sabes por qué? Porque lo he enelado tanto tiempo. Y la verdad, después de todo, 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 siento que me lo le desco y me merezco esto. ¡Francisca! ¿Cómo te sientes físicamente? Un poco de... Estoy débil. ¿Estás débil? Estoy débil. Me tiembla en las piernas. Tú sabes que, como cantante que eres de cada día, ese momento así, pero luego cuando subes al escenario, te lo comes todo. Este es tu momento, amor. Este es tu momento, amor. ¡Veos mío! ¡Veos mío! ¡Veos mío! ¡Veos mío! I feel it You make life worth living Didn't we almost have it all The night we had until the morning You know you'll never love that way again Didn't we almost have it all Didn't we have the best of times When love was young I knew Couldn't we reach inside of mine The moment we have you We'll never lose it again Didn't we almost have it all Thank you Well, we've done the first step I'm sorry, I'm not saying to you I was crying and crying How would you be? You were a great You're 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 a great Celebration Ya estamos aquí en Viña en esta oportunidad en el Casino de Viña vamos a buscar a Alexis Salinas está todo en intención los invito siempre las veces que canto yo pienso de esta manera digo el público se merece un respeto y para eso el artista o el cantante tiene que sacrificarse perfeccionarse entregar lo mejor de ellos en ese minuto No es bueno ni es fácil recordar las cosas que yo pasé La verdad que tuve anorexia Pesaba 120 kilos Era chiquitito, era bajito Y en el colegio todo me hacían bullying Llegué a pesar 40 kilos y lo bajé en 3 meses Era tan delgado que ya no tenía fuerza en mi hueso para poder caminar Y mi mejor amiga nos enfermamos junto con anorexia Y ella, a la diferencia mía, ella falleció Y eso me hizo salir de esto Salir Pensé que ella me está ayudando igual Uno va creciendo, uno va madurando Está dando cuenta de muchas cosas Y yo me di cuenta de lo mío En ser gay no es ser afeminado Ni ser creerte mujer, como te digo Es una opción de vida que uno elige Y no le veo nada de malo a eso Mi papá, sí, lo aceptó Le costó Le costó Mi hermano también le costó mucho A mi hermano hubo mucho tiempo que no lo miró Que a él le costó asimilar lo mío Y hoy en día tengo la fortuna O sea, el orgullo de decir que tengo una familia que me quiere mucho Que me apoya en todo lo que hago Mi pareja también me apoya Él está siempre conmigo Y muy agradecido también Es un factor súper importante en mi vida Estoy ya en la cocina aquí del Casino de Viña Tenemos que entrar Vamos, pañanos Sí En nuestro país y por las pantallas de TVN Parte un programa importante que se llama El mejor de Chile Y yo vengo a citar Vengo a invitar A Alexis Salinas Que está cantando para todos ustedes Esta tarde Yo lo vengo a invitar para que sea parte del equipo Entonces yo le voy a preguntar formalmente Alexis Si acepta el desafío de ser el mejor de Chile Sí o no Sí Fantástico Cuando estaba cantando el escenario La verdad que No, ni fijé quién venía Quién era Pero dije Y ahí me di cuenta que era abérico Obviamente Que helado Helado, helado Que muy helado Que para adentro No esperaba esto Y estoy pero sumamente feliz Creo que en Alexis Vemos Extremos Vemos y viene cierto Mucha tristeza Pero también vemos En él Encontramos el logro El llevar estas experiencias De esa forma Lo convierte En un ejemplo Y tiene una voz potente Que compartir Con la gente del mejor de Chile Hasta el momento estoy Logrando lo que he luchado por años Y ojalá Que sea para mucho tiempo más O sea Es algo Para mí fue Hoy día Es un día Así Un día que no se ve Todos los días Un día mágico Algo bonito Algo que no me había pasado nunca Alexis ¿Cómo estás? Yo creo que este es el momento No sé si lo quieres dedicar A alguien en especial Sí Sí ¿Sí? A alguien sí Tiene más arriba Que me ayude Y que hoy día Ojalá esto sea un regalo Ya estoy de cumpleaños ¡Felicidades! Felicidades Felicidades ¡Suscríbete! NERLEXADO LA TERRA ESTRIBA NO SOY O LORDO DE UN VASO ESPIORADO A LARERA ENTERRA LA FRAGRANTE ENTERRA LA FRAGRANTE ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Prohibimos! ¡Vamos! Permiso, Jessica. Vamos... ¡Vamos! Pasa nomás. Esta es el dormitorio de... Sebastián. Lo comparten con su abuelita. Bueno, esta casa es de mi mamá. Ustedes están de allegadas... Allegadas. Cuéntame, ¿quién duerme aquí? Acá duerme mi esposo,, conmigo y mi hija. ¿Te complica mucho el tema esto de estar un poco juntitos, por decirlo? Sí, un montón. ¿Vamos a esperarlo afuera? Me dijeron que tenía una cosita rica preparada y eso es lo que me importa mía. Ya estamos pasaditos las... ¿Han pasado las seis? ¿Quién minuto llega Sebastián? Sí. Ah, no, así. No deja limpiarme la boca, doña amiga. Ah, está comprando esa boletilla, ¿dónde? ¿Sebastián? Vengo a buscarlo, Sebastián, y usted se demora un montón. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Pasa, pasa. ¿Cómo estás, Carlos? Venga, venga. Estoy bien escondido. Es la sorpresa, chale. Escuché y me gustaría que fueras parte de mi equipo, me gustaría yo ser tu coach e invitarte a que trabajemos juntos y que seas parte del mejor de Chile. ¿Acepta entonces? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Es bastante difícil vivir en un lugar pequeñito porque, por ejemplo, las mañanas son toda una tabla, las mañanas, del orden. Y es complicado también para mí el hecho de no tener privacidad porque a veces necesito, estoy triste y necesito sacar la pena y de verdad necesito mi privacidad. Y aquí no la tengo, no la tengo, sí. Y es complicado vivir. Yo me sé que me iba a acostumbrar con el tiempo, pero con el tiempo se hace más difícil vivir en un lugar tan apretado, todos juntos. Yo usaría el premio para comprar una casa, para mi padre, para mi hermano, mi papá, para mi familia. La verdad que estoy muy emocionada porque esto para darle un sueño, una nueva oportunidad y cómo no darle gracia a Dios por los hijos que tengo porque ellos son buenos alumnos. El señor se nos hace cuestión si quiere, hágalo porque... Se dice que con cada hombre hay una como tú. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Yo no te he dicho aún. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En cambio tú. Dices, lo siento, no te quiero y te me vas con ese insoriente. ¿Qué es lo siento, cómo tú me vas con ese insoriente? Pero no es primera sin segunda, como me decían Frey. Y este es un comienzo para una vida de éxito, pero en el Señor también. Hay que darle para el otro. Llegué a Chile un poco por las casualidades de la vida y en un principio me iba a quedar solo seis meses del tiempo de la práctica y ahora llevo cuatro años y todavía estoy acá. En este minuto quizá lo que ha sido más difícil es estar lejos de mi hermana porque ella tuvo guagua hace unos meses atrás y no estar ahí con ella, no verla con su guagua, yo no estar de tía todos los días, me da la impresión de que estoy perdiendo cosas importantes de la vida de mi familia. Para mí ha sido una sorpresa que ella sea francesa, porque la voz no parecía indicar que era francesa, pero para mí lo importante es que cante bien y ayudarla en lo que pueda para que sea el mejor de Chile. A secret kiss Reminded me of what I miss Some kind of forgotten bliss On this summer's eve Anet, soy yo, Marco Jonas. Hola. Vengo del programa El Mejor de Chile de TVN y me encantaría que fueras parte de mi equipo. Eres una cantante maravillosa, me encanta como lo haces, te he escuchado, te aceptas, te animas. Muchos gustos. Un abrazo. Bienvenida a mi equipo. Y como sentí el cambio de mano, yo en el momento dije, no, pero ¿qué está pasando ahí? No entendí nada, la verdad, porque estaba en shock, estaba como así. ¿Qué está pasando? Estaba en peluquero, hay cámaras, está marco. O sea, no fue una gran, gran sorpresa. Anet, Oni, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Tú sabes que aquí la gente va a escuchar la voz. Tú eres muy bonita, pero a nadie le importa. En este primer momento, ¿qué decir? Entiéndeme bien. Tú tienes que cantar bien como tú lo haces, por eso te he elegido, yo no sabía si eres bonita o fea. Te he escuchado cantar, cantas increíble, así que disfruta, canta. Y nada, mi consejo es que te relajes, porque ya lo haces muy bien. Ya, dale un abrazo fuerte también. ¡Sí! Suerte, vamos. Suerte, vamos. Suerte, vamos. A dream that I can find my own. I found a thrill to press my cheek to A thrill that I can never hold Oh, and you'll find you'll smile Oh, and then the spell was cast And here we are in heaven Oh, you are mine At last He arrived ¿Te has sentido bien cantando? Sí, sí. Te hemos visto súper bien, de verdad. Me hubiera costado 100. Pero bueno, la gente que se dio vuelta, como te aplaudió. Es como que te faltó uno o dos para apuntar y no. Bueno, amor. Vamos camino a Pomayre, un lugar que me encanta por su artesanía. Voy al encuentro de Liliana Inostrosa, una chica de 25 años. Es una familia de mucho esfuerzo, pero ella ama la música. Ya estamos en pleno Pomayre. Voy a preguntar, ¿dónde queda la calle El Roto Chileno, que es donde trabaja además y donde vive Liliana? ¿Dónde queda la calle El Roto Chileno, Avenida El Roto Chileno? ¡Hola! ¡Hola! Pucha, aquí me podría aprovechar de comprar todas las cosas que necesito para la cocina. Esta es la calle. Vamos a subir a La Habana, nuestra camioneta, para ir al encuentro con ella y sorprenderla. Estamos en la calle El Roto Chileno. Ella trabaja pintando chanchitos de greda y también estacionando autos. Parece que ahí está, afuera. Ay, ojalá que no sospeche nada. Está de parca negra. Hola, ¿quiero estacionarme? ¿Me puedo estacionar por acá? ¡No! ¡No! ¡Ay, Liliana! Quiero contarte que tú estás seleccionada para trabajar conmigo en El Mejor de Chile. ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, por fin! ¡Ay, mi amor! ¿Esperaste mucho esta oportunidad? Sí. De esta era chica, de verdad. Y yo sabía que si iba a abrir algún día una puerta para mí. ¿Y cuándo viene tu pasión por la música, tu amor por la música? Siempre he estado en mi casa, siempre. ¿Desde chica? Sí, es que mi mamá decía que siempre cuando yo era chiquitita veía la tele y lo primero que decía canté, y justo una canción tuya fue eso. ¿En serio? ¿Qué canción era? El hombre que yo amo. ¿Y cómo la cantabas tú en ese minuto? El hombre que yo amo. Y mi mamá decía, ella tiene voz, tiene voz. ¿Qué quisita que la tenías en ese entonces? Como tres. Nosotros igual hemos luchado harto para tener una casa, porque esta casa la arrendábamos. ¿No tienes casa propia? No, no. Eso es lo que más yo quiero, por eso yo decía, si yo gano yo voy a comprar lo primero una casa. Mis papás se dedican acá al estacionamiento privado. Me da pena, no quiero que trabaje. Es que lo pego como que se esfuerzan demasiado para comprar esta casa. Esta casa la arrendamos nosotros hace mucho tiempo, desde que llegamos acá. Mi principal sueño es como que esta casa sea de ellos y después mirar en mí. Y yo después pueda estudiar y música, que es lo que más quiero. A mí me encanta tener dentro de mí seleccionados a personas que son jóvenes y que son de lucha, de esfuerzo, de trabajo. Son una familia unida, son una familia de mucha fe, muy creyentes de Dios, de Cristo. Confío mucho en mi cualidad, entonces yo sé que me falta pulirme y todas esas cosas, pero sé que puedo llegar más lejos y eso me gustaría y espero. Estoy orgullosa de tenerla en mi equipo de trabajo para que se presente en el mejor de Chile. Ahí viene Liliana, ¿cómo estás? Preciosa. ¿Estás nerviosa como para relajarte? Qué ansiosa, quiero que cantar y que se den vueltas las tres. De verdad, eso quiero. Perfecto, maravilloso. ¿Y quién está al lado tuyo? Mi novio. ¿Tu novio? ¿Cómo se llama el novio? Danilo. Danilo. Y ustedes llevan nueve años pololeando. De puro amor. De puro amor. Mira qué lindo y está contenta la mamá con el novio. Sí. Muy feliz. Mucha suerte mi amor. Gracias. Y a ganar. Suerte mi amor. O happy day. Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus was, when Jesus was, oh, my Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, oh, happy day, oh, happy day, oh, my Jesus was, when Jesus was, oh, my Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He taught me how, He taught me how, to walk, to walk, to walk, fight and pray, fight and pray, let's go, 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 let's go Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. ¿Cómo te gosh? Oh, happy. Oh, happy day. Just an anonymous vencer. Oh, happy day. Oh, happy day. A happy day ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Oiga, una cosa más importante, vengan ustedes para acá Llevan nueve años de pololeos ¿Usted quiere al yerno? Sí ¿Usted se quiere casar? Sí ¿Usted la ama con toda su alma? ¿Cuándo se va a casar? ¿Cuándo es fecha? ¿Comprometas aquí conmigo? ¿Cuánto año? ¿Este otro año? ¿Cuándo más o menos? El verano, el verano ¿Es verano? ¿Es así como febrero? ¿Del próximo año? No ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Fecha? ¿Fecha? Hay que juntarte aquí ¿Cuándo más o menos de años de toro allí? Sí, ya O sea, fin desde el 2013 ¡Fino desde el 2013 matrimonio! ¡Maravilloso! Estos son los cantantes que pasaron a la siguiente fase De Marco Yunas, Joana Ollaneder Francisca Iribar De Miriam Hernández De Miriam Hernández Marcela Contreras Liliana Inostrosa Liliana Inostrosa Florencia Cobus Florencia Cobus Quiero encontrarte Hasta el segundo capítulo de El Mejor de Chile Miriam, Marcos y Américo Seguirán recorriendo el país En busca de la mejor voz ¿Quién logrará que su vida dé un giro? Todas las emociones en la segunda audición de El Mejor de Chile Solo nos importa tu voz Gracias por ver el video